Ahora vamos a presentar, eh, este, un homenaje a Huguito Flores, eh, hecho por Alejandro Corbalán, un tema muy lindo, muy, muy sentido, eh, este, gracias a Alejandro Corbalán y sus guaracheros, eh, así que para todos ustedes vamos a escuchar el tema homenaje a Huguito Flores. Con esta canción queremos homenajear a un grande, Huguito Flores. Sentimiento, lo nuevo, de Alejandro y los guaracheros. Baila, baila. Quisiste noticia de aquella mañana al enterarme que un amigo apareció y por cosas de destino y de la vida a su mujer Diosito se la llevó. Los escenarios y tu gente están de gusto, a través del vaso ya no cantarás. Canciones que alegraron el alma, Huguito Flores nunca te voy a olvidar. Bueno, esta canción él lo sabría cantar y seguramente que ustedes se acordarán. Señor cantinero, que sabes de pena. ¿Sabes cuánto trago, me olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver y mejor que no vuelva. Con estas canciones siempre te recordaremos, haciendo palmas cantemos y bailemos. Huguito Flores, colega y compañero, con tus amigos te damos un beso al cielo. ¡Gracias! 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 De noticias de aquella mañana, al enterarme que un amigo apareció Y por cosas del destino y de la vida, a su mujer Diosito se la llevó Los escenarios y tu gente están de luto, a través del vaso ya no cantarás Canciones que alegraron el alma, juguitos flores siempre te voy a recordar Señor cantinero, que sabes de pena, ya cuando trago me olvido de ella Ella me cambió por una soneda, hoy quiere volver mejor y que no vuelva Con estas canciones siempre te recordaremos, haciendo palmas cantemos y brindemos Juguitos flores, colega y compañero, con tus amigos te damos un beso cielo Bueno, esto fue nuestro humilde homenaje Saludos para toda esta gente fanático del Pulito Flores Con sentimiento Alejandro y los Guaracheros